Mi nombre es Enrique Sabanetti, llevo 38 años al servicio de la empresa haciendo un poco de todo, el mandatuti ¿Qué es ese poco de todo? ¿Qué es lo que haces? Y general, controlo un poquito el trabajo, hago como medio jefe ayudo, colaboro, soy empleado raso también, no tengo ningún inconveniente en hacer cosas A lo largo de estos 30 y pico de años has hecho de todo, aprendes todos los movimientos, los tenés todos Sí, sí, el movimiento de la empresa lo tengo bien asumido durante toda la trayectoria de trabajo que tengo la experiencia, los años ¿Cómo ha sido este, porque la empresa ha crecido mucho y ha cambiado, ha tenido esta metamorfosis ¿Cómo ha sido acompañar ese proceso y ese cambio también? No, para mí no me fue difícil porque como yo vengo de abajo, fue día a día, año a año se fue cada vez más, cada vez más y hoy estamos en la situación que estamos medio sobrepasado de trabajo, ni te hablo pero bueno, los movimientos son distintos, somos más personas pero ningún problema en manejarnos por lo menos para mí, viste estoy siempre cerca del jefe que más o menos lo manejamos, con el laburo no hay problema tenemos un equipo de gente bastante bueno, o sea que se va, se va para adelante Hola, buen día, yo soy Juan Carlos Mazán, acá en la empresa yo trabajo en la máquina la plegadora, manejo la plegadora, y nada, hacemos trabajo para afuera ¿Cuánto hace que está? Es hace dos años y medio Hola, soy Jonathan Mancilla, yo trabajo en lo que es corte y plegado en la empresa y hace un año y cuatro meses que estoy en la empresa Mi nombre es Raúl Bernabola, hace 18 años que estoy trabajando con Osvaldo Bueno, estamos allá en Montevideo, bueno, estamos acá ahora En un torno, obviamente, pero ¿qué haces acá? Bueno, acá se hace todo lo que sería reparación o nuevo de las máquinas que traen ¿Qué veíamos acá? que ahora vamos a mostrar, ¿eso lo vas armando vos? Sí, esto lo hacemos acá, esto empezaría en un trozo de hierro, digamos, una barra, se corta se mecaniza el exterior, interior, los diámetros donde van los alojamientos de la zarandela luego pasa a la otra máquina, que está allá en el fondo, la fresadora, y terminado quedaría esto que son los engranajes de transmisión de los equipos de riego Creo que ya tiene hasta hecho el hueco de la chaveta y todo eso lo hacen con la otra máquina Los chaveteros se hacen en el mortajador, la máquina verde que está allá ¿Esto manejás todo vos? Sí, todo yo Muy preciso eso, digo, ¿cómo es? ¿Es una paciencia? No, la máquina tenés que calibrarla, regularla y ella sola lo hace Hay que estar atrás Exactamente, hay que estar vigilándola, mirando que no se vaya a romper una herramienta que no se vaya a trabar Hay veces que vos decís, es una pavada, pero se trabó una viruta, te trabó la herramienta y rompió todo Hay que estar pendiente de eso también Sí, hay que estar pendiente, sí Sí, sí, sí Sigue trabajando, vemos que tenés para meterle, ¿verdad? Sí, ahora tengo que hacer un engranaje más chico Retocarle los interiores para que cambió la medida de eje entonces lo ponemos a la medida que lleva para la máquina que están reparando No, 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 no